Soy el director artístico de Los Productores. Y yo soy Diego Arurevich, el director de la obra Las Chicas de Cuarto C. Bueno, ¿y por qué volviera Las Chicas de Cuarto C? Bueno, está volviendo porque este es un año muy especial para nosotros. Cumplimos 10 años los productores y queríamos celebrarlo. Y qué mejor que celebrarlo con una obra hermosa, una obra donde hay coreografía, baile, canto, con unas lindas y talentosísimas actrices, con un director espectacular. Entonces teníamos que rezar de todas maneras para celebrar con Las Chicas de Cuarto C. Bueno, y solamente aquí hay mujeres. ¿Al directo aún deberían llegar a ser también los chicos de Cuarto C, hombres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo puede pasar. Y el teatro es vida, el teatro es inclusión. Entonces, ¿por qué no los chicos de Cuarto C? Sí, no solamente hombres, es un elenco diverso, ¿no? Todo. Cuanto más diversidad, porque es la vida, mejor. Bueno, eso fueron mujeres, ¿no? Las mujeres ya son pobres, 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 libres. Pero también hay hombres que también tienen sus cortas historias. Claro, sí. En los colegios, ¿cómo fue en el colegio? Bueno, yo era bien tímido en mi colegio. Mi colegio fue la Inmaculada. Éramos como 40 alumnos por salón. Yo trataba de pasar desapercibido. Si no, te buleaban. Antes no existía esa palabra bullying. Era simplemente... Simplemente traerán de punto. Era así, era así. Entonces, para que no sea así, yo prefería ahí mantenerme al margen. Pero, lindos recuerdos de mi colegio. Gracias a mi colegio es que me dedico a lo que me dedico, porque me fomentaron siempre el arte. Entonces, siempre le tengo un lindo recuerdo a mi colegio. Bueno, yo, en realidad, muy parecía a la historia, siempre intentando... ¿Qué colegio? Carmelitas. Era un colegio mixto, muy divertido. En realidad, las experiencias y grandes amigos de esa época. Pero creo que también era de las personas que no, ni popular, ni uno ni otro, era como... Iba al colegio, no eran tan buenos los deportes, ni estudiando. Entonces, me dedicaba más a las artes también. Eso creo que pasa con la mayoría de artistas. Entonces, y siempre como tranquilo, muy tranquilo, sin meterme con nadie. Yo vivía tranquilo día a día. Bueno, yo más que enamorado, siempre había un... Como todo, juega en un amor platónico, que le dicen, ¿no? Yo tenía a mi profesora que hace poco nos dejó, Carmen Párez, que ella fue la que siempre me fomentaba lo que era el arte. Entonces, yo siempre todas mis entrevistas las recordaba. Y sí, esa fue una persona muy especial para mí durante el colegio. Y en realidad yo nunca tuve... Nunca me enganché así. No, nada especial. O sea, todos los profesores eran profesores amigos, o sea, también te escuchaban mucho, pero nunca hubo un amor platónico, un enamoramiento así. Pero hubo ese profesor artista que te fomentó el arte. De hecho, siempre habían como profesores que nos motivaban a... Y ni siquiera solo el arte, ¿no? Sino también como de literatura, que nos fomentaban como cosas así. Y nos llevaban... Nos enamoraban de una forma de vida. Yo creo que nos llevaron, a mí especialmente, me llevaron a que me guste mucho leer, a que me guste mucho el arte. Entonces, nos apoyaban mucho en decisiones de carrera. Me acuerdo cuarto y quinto, que no sabíamos dónde estaba, pero en mi época te llevaban a la universidad. Tengo un bus para que te den charlas. Tienes esos profesores que te inspiraban. Entonces, sí he tenido la suerte de tener profesores que me inspiraban para estar aquí hoy, ¿no? Bueno, yo era muy malo en matemáticas, en química, en física. Me gustaba, obviamente, la historia, la literatura también, la biología un poquito también. Bueno, yo era malo en matemática, química, física. Y era muy bueno en arte y en literatura y en geografía. Me gustaba geografía, no sé. A mí también, también me gustaba geografía. Y como geografía, viajas, pues, ¿no? Dices, ¿no? Ya sueñas en viajar con la geografía. Tal cual. Tirarse la pera, dices. No, mi familia era bien estricto, ¿sabes? Si yo me hubiera tirado la pera una vez en mi vida, me hubiera pasado muy mal, muy mal. Bueno, yo creo que espero que mi mamá no esté viendo eso porque sí lo hice más de una vez. Pero nadie lo sabe. Ahora son las personas que vean este video. Toda la gente del triunfo mágico. En realidad era porque quedábamos en grupo, ¿no? En mancha, se quedaba. Como hoy día no vamos al colegio y se planeaba todo. He terminado, una vez terminé en el silencio. De verdad. Bueno, felizmente mi colegio era bien grande, o sea, es que podías perderte en cualquier lugar. Exacto. Y en realidad tú no tenías que irte porque ya, si te ibas hasta tu lógico de mi colegio. O sea, que si querías perderte, te perdías por ahí. ¿Y ahora se encuentran ustedes con los compañeros de promoción? O sea, de encontrarnos con nuestros compañeros de colegio, pucha, sí, pasa, ¿no? Ahora en realidad, ahora que somos más grandes, por casualidades de la vida, te encuentras en distintas situaciones y es muy lindo reencontrarlos. Y recuerdos, bueno, hay muchos, ¿no? Porque desde el viaje de prom, la fiesta de prom, cosas hitos grandes de toda la promoción y también los grupos pequeños que tenías, ¿no? Fiestas, cumpleaños, sucesos específicos a cada uno, ¿no? Bueno, yo me veo, realmente, casi nunca con la gente en mi promoción, pero tenemos el WhatsApp. El WhatsApp del colegio, que es el WhatsApp más sinvergüenza de todos los WhatsApp que tengo, es el de colegio. Bueno, en mi colegio era solamente de hombres, ¿no? Entonces, un poquito más complicado. Pero, ¿en el tuyo qué era mixto? Sí, de hecho, ¿no? Jugábamos a, ¿cómo se llamaba este cucuruchito? Esta cosa del papelito y siempre las cartas de amigas, ¿no? O sea, siempre había como un, creo que siempre, siempre, en colegio mixto es más fácil también, ¿no? Porque realmente la persona que se sienta delante tuyo te puede gustar, ¿no? Hay como una historia más difícil para... Sí, sobre todo con colegios, yo empecé en el colegio del 79, no terminé en el 89, imagínate, pues años, eran las cavernas. Yo estuve en la época de las cavernas. Otro pensamiento y formas de relacionarse en un colegio, ¿verdad? No, en mi época ya eso era como un poco... En mi época todavía pasaba. En mi época pasaba que te jalaban las patillas. En mi época, sí, sobre todo la jalé de patillas. Era eso. Era una corrección. Era una corrección, sí. Eran otras épocas, otros momentos. Me imagino que ahora mi colegio debe ser otra cosa. Además, ahora mi colegio es mixto, entonces se evolucionó bastante, ¿no? Pero, pero nada, así es, así es la vida. Muchísimas gracias, por favor. Gracias. Amigo de Turfo Mágico, los invitamos a ver las chicas de Cuarto C aquí en el Teatro Pirandelo. Amigo de Turfo Mágico, los invitamos a ver las chicas de Cuarto C aquí en las... ... ... Gracias.